Un tiempo muy bonito es dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras me se mueve, porque nadie tiene el destino contra Y novio es un diálogo, agarra la verdad y no sirve de la gana Y me perdí la tristeza, no te pasa, que al final a mi no sabes que eres trastada Y se acaba, y novio es un santo, ayúdame a los que estuvieron conmigo Ya lo tengo, es por eso para mis amigos, en la vida hay que ser siempre parecido Se lo ha sido un santo, no me espanto ni bueno ni bueno Y estoy en el feria, aquí les acerco, ni diablo ni santo A como me trato el trato Gracias Gracias a todos San Luis por acompañarnos, bueno no todos, pero muchos de San Luis Para acompañarnos en esta transmisión Gracias a TikTok La transmisión se acabó Para si cualquiera y completa Esa canción me gusta mucho Y de verdad agradezco infinitamente Y de verdad lo digo, ya fuera el aire y todo lo digo A nuestro amigo, un amigo que tengo Lo comento Gracias